Luego de transmitir en los espacios de RCG Noticias las condiciones en que se presentó a trabajar el director del Museo de las Momias, el pasado domingo, la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, informó que este empleado será removido de su cargo. Lo primero es platicar, porque siempre es importante también escuchar a las personas, pero sí habíamos tenido ya algunos comentarios desafortunados, nosotros no teníamos tampoco una prueba certera de que fuera así, pero esto ya nos las da y nos da la oportunidad también de tomar acciones al respecto. La funcionaria comentó que el director depende directamente del municipio de Arteaga. La directora de turismo de este municipio, Olivia Saucedo, aseguró que este funcionario ya no pertenece al municipio, después de la solicitud de la misma secretaría. Es una lamentable situación, pero ya tomamos acciones, se van a remover del puesto, pues no podemos permitir estas situaciones y menos en horario de trabajo. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.